Iniciamos la pasión deportiva. El director del Instituto Subcaliforniano del Deporte, José Ávila Geraldo, realizó un recorrido por las instalaciones del gimnasio de usos múltiples y el polideportivo para constar que el estado que se encuentran ambos inmuebles que fuera parte de las afectaciones que dejara el huracán Odil hace un año en su paso por Baja California Sur, acompañado del subdirector Javier Solís Hernández, del jefe de servicios médicos Emilio Estrada Zúñiga y del anterior director del Instituto Antonio Octavio Molina Amarillas. Pepe Ávila recorrió cada uno de los espacios donde se practica el deporte, recibiendo una explicación de los levantamientos que se hicieron por parte de Cepuy con la finalidad de obtener los resultados del Fonden para su rehabilitación. El polideportivo, que es un espacio donde se practican los deportes de taekwondo, tenis de mesa, basquetbol y voleibol, puede constatar el mal estado que guardan la techumbre y el piso sintético, por lo que se comprometió a realizar las gestiones necesarias para recuperar lo más pronto posible este inmueble y ponerlo en condiciones para los deportistas. Posteriormente en el gimnasio de usos múltiples, recorrió el área de gimnasia, la alberca, fosa de clavados, fosa de seco, fosa en seco, área de calderas y área administrativa, dialogando además con entrenadores con los que intercambió algunas impresiones, manifestando su interés de seguir haciendo del GUM una casa forjadora de grandes deportistas de alto rendimiento. Ávila Geraldo mencionó que el diálogo con el secretario de Educación Pública con la finalidad de que el gimnasio auditorio vuelva a ser parte de la infraestructura a cargo del INSUDE, para tener ahí también un centro de desarrollo del deporte para atender a las colonias de esa zona de la ciudad. Plantear al gobernador Carlos Mendoza Davis la necesidad de rehabilitar todas estas instalaciones deportivas que fueron afectadas por Odil, ya que serán parte fundamental para realizar en ellas estrategias de desarrollo del deporte que pretende implementar esta administración en coordinación con las autoridades deportivas municipales. En los deportes para Canal 10, Javier Pérez.